Pues estábamos recordando este caso de Gonzalo Peña que fue acusado de ser cómplice en el abuso sexual de Daniela Berriel. El actor Gonzalo Peña compartió un mensaje en Instagram y puso, después de un tiempo he decidido dirigirme a ustedes, más que nada sentía que me lo debía a mí mismo. No es fácil lidiar con la situación en la que me vi envuelto. He necesitado y todavía necesito tiempo para sanar. Hace unos meses se me dictó judicialmente inocente de todo lo que aparentemente era culpable. Primero quiero agradecerme a mí mismo por mantenerme fuerte y no darme por vencido. Estar a la altura de una situación tan desagradable. Los que me conocen saben que soy un hombre de pocas palabras. Es por ello que he decidido dirigirme a ustedes a través de este comunicado para dejar clara la situación. Por respeto a mí, a mi familia y todos los involucrados, no volveré a tocar este tema. Esto quedará como una parte amarga de mi pasado, dice Gonzalo Peña, pero siempre con la conciencia tranquila. La vida sigue y yo con ella. Me siento tranquilo de que se haya hecho justicia. Dicho lo cual, decido ser una vez... Bueno, que quiero cerrar el tema, pero nada más para recordar un poco, porque habrá gente que no se acuerde. Gonzalo Peña y Daniela Berriel fueron novios. Luego terminaron, pero él la invita a Acapulco a casa del agresor, que sí fue el que abusó de ella. Daniela también lo acusó, porque él estaba ahí en ese mismo cuarto. Al principio se acercó a ella, pero luego él se fue a la otra cama, como lo describe Daniela, pero estuvo presente durante todo lo sucedido. Y no hizo nada. Y no hizo nada, también por el exceso de alcohol que habían consumido, aparentemente, o porque no intervino. Por eso es que él también se fue. O sea, se fue cuando fue señalado, desapareció. Desapareció. De hecho, estaba en el novela Al Aire con Juan Osorio. Quitaron el personaje, era la oportunidad de su vida, porque era el villano de la historia. Entonces lo quitaron y pusieron en su lugar a Fernando Noriega, ¿se acuerdan? Sí. Y, bueno, en este mensaje él dice que se hizo justicia. No, no estoy de acuerdo en que se haya hecho justicia, porque al agresor le permitieron salir y han movido, según ha declarado Daniela Influencias, porque es una familia de mucho dinero. Para que las audiencias no se realicen por Zoom, él no aparece. Y a Gonzalo, no olvidemos, se le otorga el perdón. No es que se hiciera justicia. Daniela le otorga el perdón porque él decide contar la verdad. Y él decide contar que efectivamente esta persona abusó de Daniela Berriz. Pero él estaba ahí y no hizo nada. Testificó a favor de Daniela, ¿no? Digamos, apoyó la versión de Daniela. Y eso fue como un intercambio, pero pues sí tienes razón, Joe. No se ha hecho justicia porque él cometió estos abusos en contra de Daniela Berriz y anda libre. Exacto. Entonces eso no es justicia en este país. No pasó nada más que el daño que él hizo y solo por influyentismo anda como si nada. Eso para nada está bien. Y aparte, ¿se acuerdan que Daniela había revelado en otras entrevistas que ya había atacado a otras chavas? Sí, claro. Con el mismo modus operandi en su casa, abusando del alcohol. Y pues porque como es su casa, entonces nadie dice nada. Y a mí este caso de verdad me hace pensar en qué están haciendo las autoridades. Porque Daniela lo da a conocer un año después, pero ella levantó la denuncia en el momento en el que tenía que hacerlo. Esta persona fue detenida, pero pues al parecer pues sí movieron influencias. Sin duda, porque ella lo hizo en tiempo y forma. Tenía las pruebas, las periciales, todo lo que se pide, porque cuando pasa el tiempo también se puede hacer la denuncia, pero luego es más difícil. En cambio, teniendo todas las pruebas, lo dejaron ir libre porque luego inventaron que eran falsas las pruebas, que no se acuerdan todo cómo se alteró. Lo hizo tan en tiempo y forma, Anita, que recordemos que ella tuvo que decir públicamente que todavía tenía, digamos, los fluidos. Fue con las autoridades para llevar las pruebas tal cual para decir, aquí están las pruebas, ¿qué más quieren? Eso fue lo que utilizaron, que la prueba de ADN no coincidía, pero entonces la defensa de Daniela explicó que claro, porque la tomaron, se iban. Entonces no lo hicieron como tenía que haberse hecho. Todavía la persona que ayudó a salir de la casa, Daniela, pues era testigo. Entonces pues aquí sí las autoridades no hicieron nada y dejaron sola a la víctima.